El Ministerio de Obras Públicas asume las funciones que corresponden a las alcaldías de San Cristóbal y Santiago con la recogida de cientos de toneladas de basura. Ingrid Pérez nos cuenta que los alcaldes Raúl Mondesí y Gilberto Cerulle no se han integrado a estos operativos pese a que son de su absoluta competencia. Los municipios de San Cristóbal en el sur del país y Santiago en la región norte fueron declarados en alerta sanitaria por el Ministerio de Medio Ambiente. A raíz de esto, desde el pasado jueves brigadas de obras públicas realizan las labores de recogida de estos desechos en calles y avenidas. En el municipio cuna de la Constitución también se sumó el alcalde electo Nelson Guillén. Este gran operativo va a continuar hasta que dejemos totalmente limpio lo que es la ciudad de San Cristóbal. Nos encontramos precisamente en uno de los puntos que ya prácticamente lo estamos dejando limpio y donde el Ministerio de Obras Públicas en los próximos días se abocará a hacer un remozamiento de toda esta área. En este operativo de emergencia que se ha estado realizando para evitar que en el municipio de San Cristóbal se produzca una crisis sanitaria. Mientras que en Santiago alrededor de 700 toneladas de basura se han levantado de las vías públicas. El Ministerio de Obras Públicas junto con Medio Ambiente y Salud Pública así como otras entidades pues hemos estado integrados. 580 toneladas de basura recogida en los dos días y la tarde del primer día que estuvimos actuando. Ya se está habilitando lo que es la parte operativa del vertedero y te puedo decir que nosotros no hemos sorprendido con la cantidad de basura que hemos recolectado. Ya tenemos casi 700 toneladas prácticamente en dos días. Las autoridades destacaron que este operativo continuará hasta que esa zona esté completamente aseada. Ingrid Pérez, NCDN